saludos amigos como están bienvenido a nuestro programa vamos a cambiar el nombre a nuestro programa porque si no estoy solo entonces digo mi programa se suena como muy egoísta puntocom verdad aquí primero con jerry alfaro mejía invitado de hoy bien iluminado lo tenían un toque de verlo por un milisegundo luego desapareció de la pantalla también guillermo vázquez socio co dueño de canal 30 buenas tardes gracias por la invitación a nuestro programa a nuestro programa con esta camiseta a mí me parece este a mí me encanta andar esa camiseta vieras que me fascina y quiero contarles más la uso hasta los fines de semana con mucho orgullo hicimos una promoción para las fiestas de nicoya en serio lindísima baile bailes típicos música palandera y caballos que bonito muy lindo toque verla en la plazoleta frente al templo parroquial la iglesia parroquial hoy en la mañana hoy en la mañana vengo a todos ustedes eran yo pasé la mañana en ponderosa y luego fue la casa estaban mensajes estoy sumamente atrás a mí me entro pero como hace usted a vida en serio para manejar ese whatsapp aplicó baliberguismo a muchos de ellos no sé qué significan ustedes estén adentro pero dicen que se llama baliberguismo a mí me importa entonces si entra ella es el descarte por uno empresarialmente tiene que trabajar con prioridades así es y a veces las prioridades se cambian trato no ser rudo pero a la vez tampoco puedo es inhumano ser a todos antes de todo si a veces la gente caigan a la iglesia saben que existimos ahí entonces me abordan ahí después de la capilla y quiero hablar un rato de esta cámara quien quien de esta cámara está como blanca la mía si hasta sale el muchacho atrás escondido ahí en la toma pero no importa ahí vamos jerry danos la introducción del tema de hoy según un gusto un gusto nuevamente poder estar con compartiendo esta mesa y poder llevarles en nuestro programa y se parece como un ángel en la tele un ángel es para que ustedes no está inmaculado en el centro pero perdón perdón aquí somos yo no estoy viendo nada porque estoy de espalda al monitor así que todo me lo estoy imaginando pero no no pues básicamente david memo y amigos televidentes muy buenas tardes y buenas noches a quienes van a ver la repetición de este programa evidentemente la política costarricense podemos calificarla de que está ardiendo está ardiendo estamos a muy pocos días de la jornada electoral de la elección municipal y esto hace que esto trascienda por ejemplo los espacios en la asamblea legislativa entonces ayer lunes en la comisión de financiamiento que investiga el financiamiento de los partidos políticos trascendieron ya los informes tanto de mayoría como de minoría eso es un tema trascendieron cuatro partidos por el estilo activo y ese es el otro punto el informe de mayoría señala que el partido progreso social democrático que llevó a la presidencia a don rodrigo chávez tuvo una un financiamiento paralelo hubo estructuras de la conclusión 2 exactamente de la conclusión de la mayoría que hubo exactamente la mayoría de diputados que conforman esa comisión legislativa concluyen que que el presidente o el entonces candidato y ahora presidente fue el que encabezó lo que fue el financiamiento de aquel supo de ese financiamiento paralelo que está prohibido por el código electoral toda todo financiamiento que recibe un partido tiene que registrarse entre el tribunal supremo elecciones y según los diputados en este foro pesos que sea exactamente sea 50 mil pesos que sea 100 mil pesos que sea tiene que reportar lo registrar exactamente entonces lo que dice el este foro legislativo es de que el responsable es el presidente de la república verdad que el de la existencia de esas dos estructuras paralelas según la comisión según la comisión según los diputados que votaron afirmativamente el informe de mayoría después de esto hay otro hallazgo que me parece también que es un hallazgo que nos nos lanza la campaña política del 2021 se acuerdan ustedes del famoso vídeo de salto al vacío que produjo liberación nacional el hoy mora eso lo produjo el hoy ahora liberación nacional dice que no lo produjeron pero en el comisión concluyeron esto concluyeron eso correcto concluyeron que esto fue una donación no reportada por parte del partido liberación nacional o sea moisés facler me dio un militante del partido liberación nacional fue el que financió la producción de ese vídeo y se da como comprobado que era un vídeo para el partido liberación nacional esa es otra conclusión que se hace pero eso no fue la mayoría eso fue la minoría está dentro del informe mayoría ok incluso le están pidiendo en ambos casos que la fiscalía intervenga verdad y también hay otro señalamiento del de este misma comisión en el marco de estos informes que señala de que debe investigarse la donación no es donación es el préstamo por 300 millones de colones que hizo don rafael ángel zamora dueño de la empresa pedregal al partido nueva república para la campaña de fabricio alvarado o sea que hay tres partidos con señalamientos muy claros o sea él no debería haber hecho el préstamo debería haberlo registrado y no lo registró cuál es la este caso incluso se está ventilando en el ministerio público porque el partido nueva república no le ha hecho frente al compromiso de pagarle el dinero al empresario zamora entonces en resumen digamos estos fueron los tres los tres grandes hallazgos que determinó la comisión que investiga el financiamiento de los partidos políticos esos son conclusiones no son hallazgos demostrados o son para la comisión son hallazgos demostrados ellos lo que hacen ahora es que le giran una excitativa una petición formal del primer poder de la república a la fiscalía al ministerio público para decirle mire tenemos esto en la fiscalía va a determinar si cabe o no abrir una causa penal eso ya lo determinaría la fiscalía por lo general david memo perdónenme el término que voy a usar termina haciendo un saludo a la bandera ya no sirve para nada eso siempre ha sido en el marco yo pensé en algo valiente algo como la bandera y puede ser como el mío anterior perdón lo que voy a decir no 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 es que a ver para que ya ustedes pues obviamente puedan expresar sus y no 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 monopolizar el micrófono hay sentimiento que a veces estos comisiones son juicios políticos oportunidad para pero a la vez también hacen control política el deputado tiene la responsabilidad de analizar ver considerar y ser objetivo y ser imparcial tratar de buscar el fondo de las las cosas pero la interpretación a veces se siente y hay situaciones que dan o alguien hace un comentario donde aprovechen tirar y se ven los pleitos y exactamente viéndolo desde la perspectiva yo sé que este es un costarricense más pero si usted esto en los eeuu sería posible o eso no existiría lo hacen la misma cosa tiene comisiones en paleta y traigan pierden y los demócratas están señalando republicanos republicanos los demócratas y y la gente lleguen y abstengan a votar y decir no puede abrir el caso es en mi mamá y nacer es la política no importa el origen funciona es súper normal porque al final del día uno trabaja imagen deseo de seguir en el gobierno vimos en el caso de pac y con el resultado el pueblo dijo no más o más verdad iba a ser interesante en las elecciones municipales si pac está en la mesa si hay algunos candidatos en algunos cantones entonces eso va a ver interesante analizar el resultado del mismo estamos pendientes no para desviar el tema pero pero estamos también sumamente pendiente de qué pasa con aquí en esto se vale opiniones personales si mi opinión personal se ha extralimitado el tiempo para destinar a estas conclusiones si uno compara las horas que dedicaron a esto para llegar a un a una acusación y que es para hacer un trámite ante la fiscalía yo estoy 100% acuerdo con el control político lo que estoy en total desacuerdo es con la politiquería que eso más bien nos afecta a todos porque al final si ellos tienen una responsabilidad pública invertir el tiempo en algo que no genere como un retorno a la población básicamente es es meramente político si desde el desde el momento uno ven una anomalía es denúncia y que la misma fiscalía tome la investigación y resuelva el tema a mí a mi forma personal de ver si yo descubro algo o no estoy de acuerdo debería hacer la denuncia y que sea un ente competente en una investigación y que no se vuelva tan político pero yo preferiría tener este a veces dicho en la calle circo que no es control política pero hay momentos que prestan para situaciones prefiero esto de tener dictadores y no tener eso sí eso no hay no hay eso es parte de ello creo que la gente gracias simplemente recuerda la gente si no vota no opina david david está apuntando en un en una dirección muy correcta es el primer poder de la república y cuando hablamos del parlamento su génesis desde el punto de vista de la formación el origen del significado de la palabra es hablar que lo que hacen los diputados hablar el primer poder de la república tampoco lo podemos ver la asamblea legislativa sólo como una fábrica de producir leyes una de sus funciones más importantes ese es el control político por eso dicen políticos parlando exacto y ciudadanos y hay que entenderlo vamos a ver una nota de nuestro periodista javier este pareja buenos nos trae lo que son opiniones de francisco nicolás ariel robles y dianora barquero bueno su participación en eso vemos este nota al otro lado nosotros tenemos don y venese castro en vivo para ver sus observaciones de este tema cinco grandes temas uno quedó claro que utilizaron no una estructura de financiamiento ilegal sino varias y además casa fantasmas y locales fantasmas segundo utilizaron de mala manera la figura del bono electoral de una deuda política y lo elevaron a 40 por ciento de descuento lo cual es un negociazo para quienes contribuían en esa campaña del actual presidente tercero utilizaron testaferros es decir personas que enmascararon donaciones de extranjeros tanto en efectivo como en especies para poder hacer llegar recursos a la campaña pasada cuarto este estamos pidiendo el levantamiento del secreto bancario para figuras como el presidente de la república doña pilar cisneros el señor federico cruz el canciller de la república que fueron personas que estaban ahí presentes en todo el proceso quinto está más que claro que la figura de la mano izquierda se exacerbó en esta campaña política concretamente plantea a mí me parece aspectos importantes señalamientos que tienen que ver con el uso de estructuras paralelas hay evidentes usos de estructuras paralelas el caso del progreso social democrático el tema del fideicomiso costa rica próspera es evidente que hubo una estructura paralela ahí se señala el señor rodrigo chávez como un actor intelectual conocedor del uso irregular de fondos en la campaña electoral don rodrigo chávez lo acepta incluso mediante un oficio que le envía el tribunal supremo de elecciones en el que indica que el fideicomiso está siendo utilizado para uso de recursos de la campaña esto consta dentro de los 9.000 folios que la comisión tiene y que estará juntando dentro del proceso del informe al plenario fue un análisis riguroso de las actas de lo que dijeron los testigos si queda claramente demostrado que hubo una participación de extranjeros donando dinero que hubo una caja una casa que funcionó que no fue reportada al tribunal supremo de elecciones y pues son muchas usted puede ver son muchas las conclusiones a los que a las que se llega que él queda en evidencia bueno eso interesante jerry memo el sea a mí me encanta el diverso cantidad de opiniones y observaciones y la política funciona porque hay otras opiniones de convencimiento etcétera nosotros tenemos en línea la diputada doña veneza castro del partido unidad social cristiana doña veneza buenas tardes bienvenido 36 buenas tardes como le va estoy un poquito afónica así que les pido disculpas por favor y hacemos aquí hacemos el esfuerzo citó deberían pagarles por cara palabra que ya que dicen pagarles un cantidad por 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 conversar los que son más vocales y más participación tiene ganar más plata y los que somos callados yo sería un adinerado si fuera ya me imagino aquello sería aquello sería impresionante claro y tengo un gusto de compartir igual aquí tenemos que es el mismo vasque es el socio dueño del canal 36 doña vanesa buenas tardes al faro mejía como le va como está un gusto y don jerry al faro mejía quien se conoce y va a arrancar con todo jerry como le va yendo muy bien doña vanesa un gusto saludar las gracias por igual menos igual que usted aquí en nuestro programa con todo gusto con todo estábamos ya explicando un poco los hallazgos las conclusiones que emitieron los diputados en sus informes tanto de mayoría como de minoría y estábamos aquí comentando que hay señalamientos para tres partidos políticos para el partido progreso social democrático para liberación nacional y también para el partido nueva república quizás haciendo un brief un resumen de lo que fue el trabajo legislativo de esta comisión que destacaría usted doña vanesa si bueno primero señalar que se hizo un esfuerzo impresionante para que pudiéramos al final firmar cuatro partidos ajá esto significó esto no es sencillo evidentemente en la asamblea legislativa ponerse de acuerdo es todo un tema y es parte del parlamento y eso creo que es lo primero que hay que destacar que el dictamen de mayoría cuenta con las firmas de cuatro partidos y eso es para mí muy importante el segundo destacar que hicimos una labor de muchos meses que fueron nueve mil folios de que constituyen las actas que recibimos ciento diez creo que algo más de ciento diez de testigos documentación que no tienen una idea e incluso las actas del tribunal supremo de elecciones que se constituyen en en parte importante de todo esto eso hay que destacarlo y bueno sacamos efectivamente en alrededor de el objeto de la comisión que era determinar la existencia de estructuras paralelas y sacamos sobre tres partidos concretamente en uno el partido liberación nacional y que ahí le reconozco a los a los compañeros de liberación que a pesar de que fuimos fuertes en enseñar en los señalamientos ellos pues no quitaron su firma ahí se señaló el salto al vacío como un tema complejo donde se incluso existieron contradicciones y remitimos a las autoridades correspondientes para que hagan sus investigaciones también señalamos al partido nueva república que en realidad el tema esto es criterio personal es el lo que se le señala nueva república es realmente un tema que también hay que profundizar pero pero evidentemente ahí hay un 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 tema entre lo civil y lo electoral ajá que hay que que hay que analizar y luego por supuesto que los mayores señalamientos pero no porque inclinamos la balanza sino porque efectivamente había abundante pruebas muchísimo testimonio y muchísimas acciones evidentemente fue alrededor del partido progreso social democrático donde se muestran dos estructuras una pequeña que ya muy que la estructura alrededor de la cuenta de doña sofía güero donde doña jack lo aporta una suma de dinero y esa suma de dinero se utiliza para gastos de campaña ahí la estructura se compone precisamente de esa plataforma que se que se da con la con la cuenta de de la señora güero también he dicho un concepto personal no de no de no de comisión o personalmente creo que la señora güero fue más usada que otra cosa ella estuvo muy cerca de don rodrigo chávez como asistente administrativa y estuvo cerca de donde los y luego la gran estructura paralela que se constituye por el fideicomiso en el fideicomiso sirve en su en su conformación para para usarse para aportar dineros y que al final son usados con con temas electorales banderas un call center contratación de personas para que pregunten por por si quieren ser miembros de mesa y todo ese tipo de cosas y muchas cosas que podríamos agregar que giraron alrededor como como por ejemplo que se usaron lugares en lugares en lugares como sede o como base de acción que tampoco fueron reportados entonces bueno eso a grandes hacia grandes trazos esos son los principales hallazgos y estoy a la a la orden para seguir respondiendo y cuáles son los que sucede de aquí ustedes abogada que que sucede de aquí de siguiente paso paso los informes al ministerio público para su consideración de llevar procesos en estos casos y de su experiencia ha visto donde las comisiones llegaron a conclusiones y la fiscalía se tomar así tenemos una grandísima ventaja una grandísima ventaja y es que todavía nos falta dos años y restillo para concluir como diputados eso eso nos va a permitir darle seguimiento a la comisión a los efectos digamos o a lo que oa las propuestas de la comisión a cada uno de nosotros pero también de alguna forma rendir cuentas nosotros mismos de nuestro trabajo si nosotros no le vamos a dar seguimiento estos dos años y resto pues en vano trabajamos dos casi dos años verdad entonces el éxito es que tenemos todavía dos años y resto para darle seguimiento a este a este proceso este proceso lógicamente de de la comisión tiene que ya este informe pasa al plenario legislativo cuando cuando corresponda conforme a las agendas ya entrará en el periodo ordinario probablemente entra a la asamblea y aquí se da una segunda caja de resonancia la primera es la comisión que es digamos como la que hace el trabajo de carpintería pero realmente la verdadera caja de resonancia es la el plenario legislativo donde los 57 intervenimos y bueno el que considere y el que y el que quiera profundizar o o manifestarse sobre sobre el informe de mayoría al haber al haber que eso fue vamos a ver la compañera oficialista generó mucha controversia alrededor del tema de procedimiento con todo el respeto del mundo creo que porque sus asesores no no le no le no le dieron buena asesoría porque en realidad lo que procede es conocer un informe que si es de mayoría se somete a votación que fue lo que sucedió si el informe se aprueba y se pueden presentar informes de minoría pero ya no se conocen porque se aprobó un informe de mayoría y igualmente cuando ese documento venga al plenario legislativo lo que procede es que se conozca el informe de mayoría si se voten de mayoría y es aprobado por el plenario legislativo pues no se va a conocer el de minoría nosotros hicimos algo excepcional también en algo por creo que porque nos nos acongojo ver también la congoja de la diputada oficialista que no entendía el procedimiento y entonces quisimos lo digo absoluto con el absoluto respeto creo que como le digo no fue ella sino sus asesores que no no le no la orientaron adecuadamente y y entonces nosotros leímos también las conclusiones y recomendaciones del dictamen de minoría cosa que no procede pero igualmente no nada iba a pasar con que las con que las leyéramos y quedaran consignadas en acta me parece que eso es una eso es una o sea es un tema de de buena convivencia legislativa pero un poquito fuera de del orden apuntando un poquito hacia adelante y suposiciones cuál sería después de una investigación en el poder judicial el dictamen o la sentencia o que se que pasaría con los partidos hasta dónde podría llegar una condena o cuál sería la línea que podría alcanzar esto en el poder judicial pues no quisiera aquí no quisiera dar una opinión que sea de abogada no 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 ajá pero bueno lo que no nosotros estamos mandando primero al ministerio público para que profundice en alguno de los puntos de investigación y quiero señalarles que el tribunal también en su campo está haciendo lo que corresponde cuando cuando el ministerio público profundice se encuentra en todos los acontecimientos en todos los hallazgos razones por las cuales procesa e incluso podrían haber consecuencias de índole penal y sanciones de índole penal que no no me atrevo en este momento a señalar pero pero perfectamente podría llegarse a a ese tipo de sanciones e incluso inhabilitaciones para aquello donde se amerita inhabilitaciones y bueno algo algo que también hicimos fue que estamos sugiriendo la apertura de cuentas de algunos de algunas personas porque consideramos importante después de concatenar nueve mil folios y oír los testimonios consideramos que abrir esas cuentas podría darnos en algunos señores o señoras algunos datos importantes y en otra línea doña vanesa viendo la exposición que tuvieron las personas y este tipo de investigación obviamente el tema de orden no es discutible hay que entregar cuentas claras chocolate espeso dice mi mamá pero así es esto podría traer una repercusión en el tema de financiamiento de partidos políticos por el temor que podría tener a muchas personas empresarios o gente de la sociedad civil decir no no se metan y pongan un colon a ayudar un político claro claro yo pienso que aquellos aquellos que que contribuyen a una campaña y que tienen buenas intenciones no van a no van a temer decía mi abuelita que el que le teme a dios no tiene por qué tener miedo a las consecuencias ajá yo creo que aquellos que estaban que han pensado en y que a lo largo del tiempo han ayudado a financiar campañas y lo hacen de manera transparente eso no se van a retirar pero si evidentemente se van a retirar todos aquellos que que quisieron que han querido actuar al margen de la ley entonces yo espero que esto no afecte el tema de financiamiento de los partidos yo pienso que es el tema de financiamiento fue pienso no el tema de financiamiento si se busca el origen de por qué se dio el financiamiento se dio precisamente para evitar que entraran malos dineros y que se hiciera todo regulado y adecuadamente y bajo bajo la sombra del tribunal supremo de elecciones bajo la sombra del tribunal supremo de elecciones lo que pasa es que en el camino se ha desvirtuado el financiamiento creyendo que es que es que es que es digamos que todo es irregular así se hizo para ser transparente el proceso vea vea que interesante o sea se hizo para transparentar así que creo que tenemos que rescatar ese origen fundamental y fortalecer robuste ser los sistemas de financiamiento no es debilitarlo es fortalecer con las con los controles o cerrar las grietas que puedan haber quedado después de este proceso claro bueno doña veneza ya concluimos el tiempo que negociamos con ustedes sabemos que está con aquí aquí estoy en el plenario legislativo se escucha todos los niños pero con todo gusto con todo gusto no muchas gracias aunque que cualquiera estaría en casa con un tocado de salud pero me alegro que se siente mejor le decimos a los televidentes en esa casa buenas tardes muchas gracias muy buenas buenas tardes un gusto y gracias a todos y que siga mejor exacto que se mejore la salud de doña vanessa castro yo recuerdo dos años si tengo que decirle eso se suena hablando con ella y súper 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 muy nivelado su pensar y no para lavarle las orejas tiene experiencia legislativa ya había sido diputada en otro periodo entonces es abogada entonces es como dice mi abuela con mi abuelo mi abuelo decía si lo va a hacer que no dan cuenta que lo va a hacer mal hágalo bien pero no me lo castiguen si yo yo siento que de ahí a nadie debe nadie teme así que si no debe nada va a llevar su proceso no queda nada saludo la bandera puede ser puede ser que no obviamente yo no dejo de sorprender escuchar cuando el plenario de los eeuu aprueban cuatrocientos cuarenta y siete jueces por el siguiente pero sea cuando en pie cuando se vela los números obviamente es un país con 330 millones de personas pero tengo un amigo que presentó un juicio el jueves y el siguiente martes le dieron cita y miércoles y viernes lo finiquitaron y siguiente 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 es muy eficiente se agarran y si hay tantos casos se abre un presupuesto de meter más personas entonces en defensa del del ministerio público de la fiscalía bueno el ministerio público de lo mismo también requieren recursos de los mismos diputados y diputados dicen que sacan más con lo que tiene gente critica los eficiencias o ineficiencias pero son personas que levantan todos los días que internamente su marco de éxito es cerrar casos con un resultado favorable porque tomaron el caso porque había un índice y luego luego de conservarlo pero el porcentaje de cierre exacto según juan diego sus datos son muy negativos si es realmente la estadística es de lo que está diciendo vamos a ver entonces siguiente nota un veo de pilar cisneros en preparación y al otro lado vamos a tener doña cuña castro diputada oficialista que va también atender el oficialismo presentó también su propio informe de vía en cuanto a la comisión de financiamiento de partidos me parece realmente impresionante por dos razones una porque quedó absolutamente demostrado que el fideicomiso costa rica próspera nunca ejerció en el momento en que ya se oficializó la candidatura de rodrigo chávez 19 18 de septiembre se cerró el fideicomiso 19 de septiembre fue oficializado rodrigo chávez así que es imposible que haya sido una estructura paralela porque nunca fue paralela y dos dicen que él fue como el autor intelectual de todo o sea no hay un solo cheque firmado por él un solo contrato firmado por él una sola orden de paga de pago firmado por él entonces es muy fácil imaginarse verdad crearon todo una una nebulosa y que no sé dónde la sacaron pero ahí dónde están las cuentas bancarias usted estaría dispuesta a abrirlas pero encantada ayer se la abro a un juez o se la abro al ministerio público es más no se la abro del último año de los últimos dos años de los últimos 10 o 20 años para atrás lo que quieran ver de mis cuentas estoy a la orden del ministerio público y del juez pero no de un diputadillo que me dice ahí abra las cuentas para yo verlas no señor si tiene curiosidad que vaya a curiosear con otra persona conmigo no si estaban tan seguros de lo que iban a decir y si estaban tan seguros que rodrigo chávez era el principal gestor y la mano que movía los hilos porque no lo llamaron y si pensaron que yo tuve un papel relevante con el fideicomiso porque no me llamaron desde el primer momento dije estoy absolutamente a la orden de la comisión a pues resulta que no me llaman ni a mí ni a rodrigo chávez nos ponen el informe pero no nos llaman por qué será a ver ciudadano usted que está escuchando por qué será que raro ahora bueno interesante también la posición de doña pilar cisneros verdad porque ella menciona precisamente de que uno de los dos financiamientos paralelos que según la mayoría de diputados aprobaron ella dice que ese financiamiento o sea que costa rica próspera que era un grupo de empresarios pensadores personas cercanas a rodrigo chávez etcétera daban dinero a costa rica próspera pero no para la campaña política que se disuelve el fideicomiso costa rica próspera un día antes de que me dijo fuera oficialmente a los candidatos del partido entonces que ahí no hay por un tema de fechas no se puede considerar que ese dinero era para financiar la campaña de rodrigo doña adecuña cómo está doña diputado del partido oficialista cómo le va tanto tiempo hola tanto tiempo sí muchas gracias por la gracias siempre lo molestamos pero nos da pelota le agradecemos acabamos de terminar con doña veneza castro nos dio su precio de sus precisaciones no estoy diciendo apreciación apreciación apreciaciones por lo menos yo sé que han aparecido pero por lo menos yo sé que quiero decir es lo más importante doña cuéntanos de esos informes finales sus observaciones que piensa al respecto bueno muchísimas gracias por la oportunidad este y por hacer ese equilibrio que tanto nos hace falta a través de ustedes los medios de comunicación y la puerta que nos dan a las personas que de alguna manera estamos en estos procesos primero que todo es que hemos estado procesando y revisando el informe de mayoría y este he sido muy estricta con toda mi oficina para que lo analicemos al detalle de todo lo que ha sido esto que ha sido bastante para mí frustrante porque no se conoce no se discute un informe de mayoría simple y sencillamente llegamos un lunes a las 9 de la mañana 9 y 15 arranca la sesión en menos de dos minutos se plantea una moción entre cuatro o cinco diputados para que se pase ese informe no se dice nada y digamos el micrófono y la moción es para el el para aprobar el informe el informe y este lamentablemente lamentablemente este no 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 nos dan permiso no nos dan la oportunidad de poder discutir ni el informe de mayoría y tuve que pelear casi toda la mañana para poder presentar mi informe que me leyeran las las recomendaciones si doña veneza mencionó dijo la diputada oficialista sumó que refiere usted en una forma ni negativo ni 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 insolente ni mucho menos simplemente no el comentario fue la diputada oficialista y no por culpa de ella tal vez mal asesorado por sus asesores asesores no no entendió el proceso como se entiende que tal vez lo que usted estaba peleando usando su palabra era un tema de procedimiento y tal vez mal asesora fuiste mal asesora o está mal planteada la forma que lo hicieron ok vean muy fácil hay aquí dos puntos importantes uno ellos manipularon durante el año y resto las sesiones que tienen que ver con todas las sesiones con el reglamento imagínense que el reglamento muy claro de hablar del artículo 80 que habla de proyectos y de informes de proyectos de ley pero el artículo que nosotros estábamos solicitando que se respetara era de las comisiones especiales especiales de investigación y los informes de mayoría que y de minoría que estos comisiones especiales de investigación tenían que darse entonces lo que quiero decirles es que la manipulación que se dio en contubernio con la señora presidenta la señora de doña vanesa castro el señor ariel robles y el señor nicolás ha sido realmente increíble porque porque no les sirve para nada esto es una comisión especial de investigación artículo 96 y dice cómo se deben de presentar los los y los informes cómo es posible que en estos momentos nadie sepa que había que discutir nadie discutió todos se quedaron callados era mejor quedarse callados no ventilar no ventilar en un informe porque porque tenían que haberlo pasado con tiempo haber analizado el mismo y poder ver la oportunidad de este de discusión entonces lo meten a las 9 y 18 firman la moción ahí está donde ponen el informe la señora dice y corrige y dijo que no que el informe se había pasado hace rato mentira cuando nosotros empezamos a discutir porque no tenemos el documento y que lo queremos ver para poder hablar del documento deciden que no que pasemos una moción para este para no discutir el informe cuál era el miedo en qué sentido había miedo para discutir el informe doña le saluda jerry alfabro gracias por estar siempre con el 36 a mí me llama la atención dos puntos uno eso que usted menciona que un acuerdo de algunos diputados para llevar el rumbo de la comisión hacia lo que usted pues nos señala de que no estaba bien cuál era el objetivo de esos de esos de ese grupo de legisladores que se pusieron de acuerdo según su manifestación cuál es el objetivo el presidente el objetivo para quedar digamos señalarlo puntualmente como el supuesto responsable de esas estructuras paralelas no pregunta número uno y pregunta número dos este quedó alguien por fuera de otros partidos quedó alguien por fuera de señalar en esos informes en ese informe de mayoría que ustedes consideran debería estar dentro de dentro de este señalamiento que hacen los legisladores bueno yo les voy a explicar y les voy a les voy a hacer un análisis muy rápido estamos viendo que parte de las conclusiones y las recomendaciones y el cuerpo del documento en estos momentos yo estoy asustada asombrada de lo que es ese documento porque porque es una mezcla de criterios y de insertos de actas un copy paste que significa eso de un total de 9.000 folios de los cuales 4.150 son 62 actas del 15 de enero y un cuerpo de documento total de 390 hojas ese es el cuerpo del documento y el desarrollo son puras copias de detalle de actas no hubo una revisión no hubo una discusión para mí yo creo que ellos llegan a la conclusión de que era más importante tener la firma de varios diputados para que se aprobara en el plenario sin la discusión que meritaba el asunto porque porque para ellos es más importante la votación en asamblea legislativa o las con el compromiso de las fracciones punto 1 punto 2 no hubo análisis no una investigación no hubo comprobación de hechos no se dan criterios por parte de los mismos diputados no se genera hay un silencio absoluto se viola el principio de publicidad el pueblo merece y tiene todo el derecho de saber de que cada diputado hubiera dicho miren este informe yo aporte esta esta y esta información pero no se queda en silencio con el fin de que se apruebe por mi mayoría y sobre todo que se vaya a la votación del plenario ese era el objetivo estratégico de que tuvieran las firmas y no consiguieron la firma de nueva república y por lo tanto se sacan el clavo en el informe poniéndole hay una investigación porque porque miren qué interesante nosotros revisamos toda la materia que teníamos toda la información y no tenemos fundamentación para una investigación hay una conclusión en el caso de ellos muy corta muy simple pero no presentan el doña 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 buenas tardes guillermo vázquez le saluda viendo y haciéndole la misma pregunta que le hice hace un momento doña vanesa después de este de estas conclusiones o este dictamen que da esta comisión para usted una vez que se pase al ministerio público cuál va a ser el desarrollo de esto hasta dónde va a llegar o a su criterio qué se va a hacer con este informe para qué sirve estos informes le voy a decir le voy a contestar con un ejemplo muy simple en estos momentos por ejemplo hay un informe que se hizo en el 2012 de una investigación de en contra de la hacienda pública de parte de la caja costarricense el seguro social con el gerente financiero en su momento de casi 217 mil millones y se confirma por informe mayoría en el 2012 que se eleve al ministerio público que se haga todo lo de ley que corresponde para llevar a la cárcel a todas las personas involucradas se remiten pruebas se remiten un montón de información y en estos momentos ese documento está aquí archivado hace 12 años y no ha pasado nada no ha pasado nada pozo puro político es la forma en que necesitan en el caso de ellos seguir brindándole insumos negativos al trabajo que se está haciendo a nivel de gobierno ahora yo quiero ser muy honesta nosotros también investigamos nosotros hicimos el debido e investigación el cuadro de rigor que implica una investigación había una teoría una hipótesis unos hechos concretos unas pruebas y teníamos que concluir sobre la base de las pruebas y concluimos que efectivamente en el caso del partido liberación nacional si hay una estructura paralela muy clara hablamos de tres elementos importantes aportamos la prueba y aparte de eso enviamos el informe primero que todo el tribunal supremo elecciones porque es el ente rector en términos de partidos políticos y financiamiento dos hacemos recomendaciones y decimos que de una vez se lleve una copia por parte del tribunal supremo elecciones al ministerio público y que ellos valoren pero después de ahí nosotros no podemos ir más allá porque es el ministerio público el que valora pruebas y decide si esto tiene aval o no si es interesante yo yo viendo el jerry uso un término al inicio no sé si fueran cámaras para mí sí o sea yo les voy a ser muy honesta uno hubiera querido un mejor manejo de la comisión para poder todos como diputados poder llegar a una verdad haber hecho un trabajo mucho más serio y responsable sin embargo aquí yo parte de mi información y de lo que tenemos nosotros de información en la comisión es que partimos de hechos y partimos de cosas muy concretas nosotros recomendamos al tribunal supremo de elecciones que valore al menos tomar en cuenta franjas electorales horarias a nivel de publicidad que se revise y se valore el transporte público el día de las elecciones hacemos recomendaciones al tribunal hacemos recomendaciones a en ese en ese sentido sobre cosas muy muy concretas pero sobre la base de las pruebas y de lo que fue el proceso durante casi un año entonces tal vez faltó gente tal vez faltó profundizar de ahí la responsabilidad que tiene la presidencia y una comisión si es verdad pero alante de él sí sobre todo eso que nosotros si hacemos todo un cuadro de línea de tiempo para explicarle a los costarricenses en donde consideramos que no hubo una estructura paralela en términos del tiempo como se plantea la realización de un fideicomiso de captación y no un fideicomiso de garantía hay una gran diferencia en lo que los fines de esos de sus fideicomisos y cuando es realmente por el tribunal supremo de elecciones validado la figura de candidato de don rodrigo chávez robles entonces en ese marco de tiempo nosotros podemos justificar a la luz de los documentos que tenemos del tribunal supremo de elecciones que no hubo una estructura paralela en el caso en el caso de liberación nacional ellos en la comisión los actores que citaron para hablar del viejo salta el vacío negaron profundamente y todo mundo no sé no se van bien y no sé quién lo pagó no sabemos quién pagó nos dijo doña veneza que concluyeron que el señor fact vers y moisés es padre padre había pagado el vídeo y era por la campaña por liberación nacionales es una prueba bien contundente la fiscalía tiene dicho por el hoy moya en las grabaciones y sus compras de sus conversaciones que comprueba lo mismo conocimiento del partido inclusive y unos declaraciones que había escuchado declaraciones del hoy señalando aviación están evitando por total el vínculo con liberación nacional será un problema para ellos este realidad ante el ministerio público si está con la con la decisión del de la de la decisión de la comisión más los audios que comprueba que bajo juramento dice el contrario de la verdad puede traer una situación interés medio complicado para la liberación nacional no o me equivoco sí claro vea ese es el punto más interesante y yo les quiero explicar algo como en el informe de mayoría de mayoría de cinco diputados extraen completamente dejan por fuera al señor ya las declaraciones del señor marco blanco porque precisamente porque él viene a justificar esa estructura paralela que había entre la coordinación con el comando de campaña y el grupo de comunicación del equipo de liberación y está eso implica toda una estructura y era mucho más fácil el vídeo el salto al vacío viene a justificar a darnos a nosotros la razón que efectivamente había una estructura desde el comando de campaña desde el equipo de comunicación y desde los los técnicos que hacían posible que la que saliera ese esa famosa mano izquierda es evidente es lógico y ahí está toda una estructura que queda bien claro pero ellos quitan a este personaje llamémoslo así a don marco blanco que bajo fe de juramento vino a decir que a él le dieron la indicación con quien tenía que hablar para hacer ese vídeo pero como quitan y el poquito en este extracto como se lo quitan claro lo quitan no lo ponen así de siempre no lo argumentan quien no lo pone si si estás parte de los diputados los cinco diputados están actos están en en todas en todas las actas el vino dijo como le dijeron que tenía que ir a a a pedir el dinero toda la información él entregó las actas al tribunal supremo de elecciones don marco blanco de la agencia la tres nosotros hacemos todo un cuadro donde dice exactamente en el acta seis y siete en las páginas seis y siete del acta número 22 él explica cómo se hizo todo eso y entonces es mucho más fácil para ellos extraer eso y quitar el ligamen que les daba evidentemente la razón en este caso a los diputados y en mi caso que hago el informe minoría de que efectivamente había una estructura paralela es interesante no lo confirma si lo joven y vulgar el uno confirma lo confirma este este el hoy lo confirma marcos blanco está hay una denuncia penal entonces por qué porque los quisieron callar los quisieron callar y en ese sentido está en el acta lo pueden revisar nosotros hacemos todo un análisis de las actas y lo que consideramos prueba y hecho relevante lo ponemos dentro de la lógica pero le vamos dando una estructura al informe que va justificando los hechos y por eso hacemos recortar a mí me llama la atención algo que dijo doña veneza también para ir hablando con esto ella decía que todavía quedan dos años y resto para poder seguir dando seguimiento a la comisión y mencionó algo que todavía pueden pedir corriendo me siento aquí equivocado compañeros que abran las cuentas para ver que las cuentas dicen al respeto de la campaña paralela de rodrigo chávez lo entendí mal de abril digamos lo que sí sí donde hoy tiene toda la razón usted en decir que a diferencia de otras comisiones en esta ocasión para que termine el periodo de la actual asamblea legislativa todavía queda poco más de dos años y que hay suficiente tiempo como para que siga todo este procedimiento incluso con la petición que se hace en el informe de que se abran las cuentas del presidente del canciller de doña pilar y no recuerdo quién más bueno ya muchísimas gracias por su participación y bueno yo le dije algo más que quiere agregar con mucho gusto tenemos dos minutos y son suyos y básicamente decirle a los costarricenses que el show final y político era lo que sacó la nación informe señal a chávez como autor intelectual de financiamiento ilegal eso era el show y ya les dio hasta esta semana que era el objetivo por las municipales ese era el objetivo de esta comisión las municipales y salvar el voto para los liberacionistas para la unidad social cristiana para el plp y para el frente amplio ese era el show y ahí está en la nación y en los medios que siempre estamos cuestionando muchas gracias no muchas gracias a usted doña da y gracias por siempre por su disposición de venir aquí al canal 36 con mucho gusto gracias buena tarde y muchas gracias a doña da cuña punto de ahí es eso fue el propósito para que ayer con las comisiones para dejar en duda el de por si no hay cantidad de calidad del gobierno de ninguno de los partidos no pero el progreso social democrático si tiene pero fue evidente la división que se generó en asamblea legislativa verdad el partido aquí costa rica manda nada más tiene candidatos a regidores verdad síndicos y síndicos y el partido pueblo soberano creo que también está en la misma dirección no tienen candidatos a las alcaldías pero era evidente que este informe y está saliendo a falta de seis días para que vayamos a las zonas ella 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 lo decía yo al inicio lo manifestaba estamos le pone salsa política al proceso electoral del domingo afectará esto las votaciones yo creo que hoy hoy estábamos publicando en noticias 36 un informe que hizo la universidad nacional que revela que muy poca gente tiene la disposición de ir a votar pero eso no es de extrañar es ha sido parte de los interesantes los que que iban por aquí costa rica manda por ejemplo será que quedan en casa agüedados por el cara afuera o salen a quebrar o salen a quebrar el voto lo veremos el 4 salen a quebrar el voto votan por otros partidos que no sean de los que ellos adversan eso es lo que en política se llama quebrar el bien sería el partido opuesto se ha hablado se ha hablado de alianzas entre simpantizantes y dirigentes del partido aquí costa rica manda con juntos podemos unión periodo pero a mí me mandaron perdón unidos podemos unidos pero yo vi que era una desmintiendo esa alianza vi una declaración de algunos partidos políticos claro pero esas alianzas no necesariamente tienen que ser visibles ante la opinión publicando puede ser la alianza publicado oficial partido que costa rica manda clara y desmienta públicamente ese es de las del comité ejecutivo supremo es superior les saluda está 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 desmiente por toda totalidad a que eso es otra cosa pero eso es en el caso de montendioca david creo que eso es un comunicado que tiene que ver con una alianza que se estaba gestando entre aquí costa rica manda y los podemos con unidos de montendioca correcto pero si por debajo ese tipo de circunstancias ocurren sobre todo cuando hay diferencias tan fuertes con partidos como la unidad con liberación con frente amplio entonces también eso es un fenómeno político mucha gente dice bueno no puedo votar por voy a votar en contra para meter el voto exacto yo veo una publicación de castro en la mañana de era desamparado si no me equivoco de él instaba a la gente a no votar por un partido político voté por el que quiera pero no voté por este exactamente exactamente igual pasa cuando hay segundas rondas en las en las elecciones de presidente si usted estaba con un partido david estaba con otro y yo con otro y resulta que gana o pasan a segunda rota el de david y el de guillermo vota yo puedo llegar a decir exactamente decir mire yo no me llevo con el partido david entonces le voy a votar por memo ustedes van a votar el domingo yo por supuesto yo yo no puedo porque estoy inscrito en la escuela y aquí estaremos trabajando el fin de semana y no entonces no yo quisiera yo quisiera votar pero pero no sé si el helicóptero ya está para el 2025 yo encantado me encanta ir a votar yo sí voto me encantaría pero no hay que trabajar y el tema lo veíamos en todas lo veíamos en todas las las entrevistas que tuvimos con los alcaldes es tan poquita gente la que vota y la que elige un alcalde que cada uno ojalá que salga mucha liberia 35% de los que estaban escrito para votar o sea no vota el 70% pero ojalá que salga mucha gente bueno les dije ayer que me avisara antes donde voy pero no tengo la menor idea donde voy a salvatanda esta por lo menos puso un recuadro para saber que ese ruido estudio bueno primero despiendo los que están con nosotros a las tres en vivo repetición a las ocho en caso que está viendo ese recuadro con luigi a las ocho no viene luigi después de nosotros en la noche para quitar la confusión saludos amigos y buenas tardes a todos luigi estudio buenas tardes gracias